Una de las conclusiones de la investigación preliminar sobre el reclutamiento de menores de 18 años en grupos armados de Medellín indica que la búsqueda de afecto, ingresos y protección serían los primeros facilitadores de la llegada de niños y jóvenes a estructuras criminales. El reclutamiento forzado no es un tema unicausal, hay muchas causas. Si tú te vas a un combo a buscar ingresos, ¿dónde están las empresas dando oportunidades reales? ¿Y si es afecto y protección lo que buscan? ¿Dónde están esas empresas también brindando las posibilidades de crecimiento allí para desarrollarse? ¿O dónde están esos colegios también abrazando más a los muchachos? El estudio de la Alcaldía de Medellín y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia fue realizado en su primera etapa en las comunas 1, 8 y 13. Los datos recopilados ratifican que los menores ejercen diferentes roles dentro de las organizaciones delincuenciales, que van desde el campaneo hasta el sicariato. Y que en su mayoría provienen de ambientes de socialización precarios con necesidades básicas insatisfechas y de familias con baja capacidad de ejercer control. No hay esta gran figura de los ejércitos reclutadores. Hablamos de espacios y entornos barriales donde se articulan, se mezclan, se entrecruzan, la vida de los barrios con la vida de los combos y las bandas. Hacen parte del ser en este momento de esos barrios. Según el estudio, el 86% de los adolescentes de la ciudad no está en riesgo de ser reclutado por un grupo armado. La investigación iniciará una segunda etapa en las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Gracias. Gracias.